¡Suscríbete al canal! 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 Vale, y Gaby y Sor os voy a poner Sobre todo en la manda derecha Que creo que viene mucho por ahí Pues bueno, ya está hecha nuestra Alineación Y que sea lo que quiera de que ser En fin, vamos allá Dios que respeto tengo a este partido Pues venga Las cartas están echadas Ya no hay vuelta atrás Así que a comenzar Vamos allá Esta vez creo que tenemos un nivel más O dos Respecto al episodio anterior Vale, tenemos de media nivel 47 Obviamente se nota porque no he hecho Muchas pachangas de partido Es que se me resultan muy pesadas Y sinceramente es mucho más dinámico Las Obviamente las pachanguitas estas En vez de hacer partido entero Digamos lo de 5 Vale, pues ya está Nuestra alineación versus el contrario Y vamos a darlo todo Vamos a darlo todo Vale Tengo que aprender un poco de los errores Que cometí en el episodio anterior Tengo que utilizar A A A Balonic Bastante mejor Vale Recordad que la segunda parte Se nos va a unir a Balonic De hecho la primera parte Es casi casi Un puro trámite Porque Aunque saquemos el balón En cuanto le dé A sacar Nos lo van a robar Vale Así que nada Aquí va a venir Nos va a decir A tu casa Que si te destrozo el hombro No pasa nada De acuerdo Gaby Tres cuartos de lo mismo Vale Ahora va a estar en modo límite Así que es tontería Que intente pararle Así que voy a apartar A todos los jugadores Vale Venga Incluso al portero Venga Ahí está Total va al modo límite No podemos hacer nada Así que le voy a decir Simplemente Despejar A lo que sea Y ya está Porque en teoría No va a llegar Al balón Y ahora aquí va a hacer Su remate rebotador Que en principio Coisa ahí En potencia 122 Que podía haberlo parado JP Si fuese en modo normal Pero como ya sabéis En modo límite Es imparable En fin Me suena fatal Que digan Nugen En vez de Snugen Algo así En fin Que nos ha marcado Nuestro primer gol Ya sabéis Lo visteis en el episodio anterior Vamos a empezar Con la segunda parte Nos van a marcar Otro gol Así que vamos a darle a jugar Y que nos marquen el gol De turno Para empezar Ahí está Ahora va El unicornio Desviado Porque madre mía Que peinado me lleva Este hombre Y nada Aquí Que nos va a marcar El segundo gol Vamos allá Para ti Batán Sor dice que no vas a pasar Aparta Y esas cosas Pero en principio Te envía También a parla En fin Que va otra vez A modo límite Le voy a decir Que izquierda Pero da igual Te va a sobrepasar Es tontería Sinceramente Así que Apartando jugadores Portero también Que no me lo gaste No me lo agote Y va a hacer Sus máximas trans Con big Y insisto Si encima va A modo límite Pues es muy muy complicado Parar el balón a fake Así que nada Que haga su colmillo retorcido Y madre mía Aquí va nuestro 2-0 Ya sabéis Que esto es totalmente De hecho No sé ni por qué Está ahí Intentando parar el balón JP Porque insisto Ya dije Creo que exactamente Lo mismo en el episodio anterior Pero si lo ha apartado ¿Por qué está ahí en medio? ¿Sabes? En fin Que en principio Llevamos minuto 4 De la segunda parte Perdón De la primera parte Y ahora se va a pasar Muy muy pronto Digamos el tiempo Ahora ¿Sabes? De hecho Estoy por no No andar utilizando cosas Porque creo que el portero Estaba también en modo límite De hecho Voy a intentar acercarme Al portero ¿Vale? Van a hacer invocación Van a hacer invocación Así que voy a invocar A Arion primero ¿Vale? Simplemente por evitar Que no me metan Más goles en contra Ya que me metan Más goles en contra Va a ser totalmente Contraproducente Así que nada A Arion Como lo tenemos ahí Mira además A nivel 4 Le he subido ahí Un poco la cosa Y nos van a hacer Venga por favor Que funcione ¡Ay! Muy buena formación Caparazón Le robamos el balón Buena Devuelveme el balón Gracias Y lo tiene Sor Vale Paremos el partido Paremos el partido Ahora mismo Tengo a Arion Aquí en medio ¿Vale? Lo suyo Es que Arion Le meta aquí Para la derecha Y pase el balón Rápidamente A este jugador ¿Vale? Para evitar que me lo quite Porque tengo aquí A Fe y al otro Que van chetaos Y nos pueden quitar el balón ¿Vale? Así que vamos a hacer esto Vamos a darle atrás ¿Vale? Ahora tú avanzas Pasas el balón a Arion Y ahora Arion Ya puede empezar a utilizar técnicas Vale Vamos a hacerle Yo creo que un Uff Es que no quiero empezar A utilizar ya técnicas En serio Venga va Rebasar Vale Rebasar Aguantamos un poquito Vale A la derecha Ahora viene aquí Esta con todas sus ganas Vale Ahora yo creo que si Vamos a hacer otra vez Rebasar ¿Vale? No es su último hombre No van a hacer técnica Seguimos avanzando Pero ahora sí me va a tocar Hacer la muda armadura Yo creo ¿Vale? Y ahora sí Utilizamos técnicas Hacemos visa de deslizante Y en principio No debería tener ningún tipo de problema Para esquivar El que nos robe en el balón Ahí está ¿Vale? Mientras tengamos el balón No nos marcan gol Que es lo bueno ¿Vale? Madre mía Si es que esto está Torpo y del equipo contrario Aquí contra mí La verdad En fin Dándolo todo Vamos esquivando un poquito Vamos allá Muy buena Arion Vale Y vamos a parar Vale Obviamente como veis Ten el portero en modo límite Da igual lo que haga No voy a poder marcar gol Y si os fijáis Ha subido súper rápido El tiempo de esta De esta primera parte Ya estamos en minuto 23 Y no llevamos ni minuto 11 De gameplay O sea Y eso que hemos tenido chachara y todo Así que Básicamente esto es puro trámite He utilizado Arion Como os he dicho En modo armadura Y esas cosas Básicamente Para no No tener que Evitar que me marquen goles Que es de lo que se trata Así que nada Vamos a continuar un poquito No voy a ni lanzar balón No voy a ni lanzar el balón Así que voy a irme directamente Aquí Va a hacer el modo invocación Vale Por ahí para atrás Vale Que se ponga en modo armadura El portero Perfecto Lo que si podría hacer ahora Es hacer disparos normales Vale Para así ir agotando al portero Vale Porque en modo invocación Pues se le puede gastar obviamente La energía Vale Obviamente me lo va a parar siempre Pero por lo menos Que vaya utilizando técnicas O lo que sea Por ejemplo Ahí está No va a parar Está claro ¿No? Vale Pero como veis Va súper rápido El contador de tiempo Así que Se ha acabado la primera parte No hay ningún tipo de problema Y aquí estamos Bueno al menos 50 con 50% De porcentaje de posesión Creo que en el episodio anterior Iba bastante menos Compensado la cosa Así que nada Vamos a continuar Con la segunda parte Aceptar Vamos allá Bueno los que están dominando el partido Para ti y para tan Y ahora es cuando va a aparecer Zanark Avalonic Ahí diciendo en plan Hola que tal Me he entrenado Soy un super pro de la vida Que he luchado contra tornados En distintas épocas He andado sobre el fuego He enfrentado las peores batallas He derrotado de un huracán Y ahora tengo un misi más Con un puñetero huracán En plan Soy un pro de la vida Y ahora va a empezar La segunda parte Y nada más empezar Obviamente Zanark Vuelve al equipo Se nos va a unir Y va a marcar Nuestro gol Nuestro gol Muy importante ¿Vale? Así que nada Eso lo marca por modo historia Así que nada Cambiamos así ¿Vale? Y metemos a Zanark Vamos allá Pues Zanark está aquí De acuerdo Mantenemos a Bailón A Lucian Que no llegamos a utilizarlo nada Vale A Eugin La tenemos aquí Voy a cambiarle por Ark De acuerdo Tenemos a Arion Tenemos a Aitor Que Aitor no sé ¿Qué haces aquí? Puyetero Sinceramente Si tú eres defensa Básicamente Pero bueno Pues tenemos ahí a Aitor ¿Vale? Y vamos a empezar La segunda parte Vale Va a comenzar el segundo tiempo Con el ring Corpación de Avalonik A Eldorador ¿Será suficiente Para remontar el marcador? Pues vamos a comprobarlo Señores Madre mía ¿Qué partido Se nos presenta? Bueno Básicamente Tenemos aquí A Arion En modo armadura Poco Cansado Así que Básicamente No va a haber Mucha cosa Porque ahora En plan Va a decir Avalonik Hola ¿Qué tal? Mira Mira lo bueno que soy Que os voy a reventar Y va a hacer Primero Miximax En modo Huracán Y además Lo va a hacer Digamos Que ya puede hacer Miximax Con Z Que es el Huracán Este que os he comentado Ya visteis Toda la otra Pensación y todo En el episodio anterior Es tontería Y aquí Wonderbox En plan Estoy flipando ¿Vale? Y ahora Se va a poner En modo Digamos Super poderoso Con su técnica Y con un Y madre mía Esto es Gol O sea Esto es El Gol de la vida Ahí estamos Por el 2-1 Por el modo historia Bien Y ahora vamos Ahora viene el plato fuerte Ahora viene el plato fuerte Porque después de todo esto Tenemos Que empatar Empatar el partido Por lo menos Así que nada Vale En principio Tenemos todo el tiempo Del mundo ¿Vale? Tenemos todo el tiempo Del mundo Tenemos Aquí a Valonic Y tenemos a Arion ¿Vale? Voy a intentar Voy a intentar Hacerlo lo mejor posible ¿De acuerdo? Por si las moscas Vamos allá Vale Ahora va a haber Animación En plan Hola que tal Voy a hacer Yo también Técnicas Paso de Avalonic Esquivo Bueno Arc Perdón Así que no lo va a poner fácil En modo historia Pero bueno Este ya lo vimos En el episodio anterior La conversación Y en plan Pues yo voy a despertar Mi espíritu guerrero Ahí está ¿Vale? Así que Gaby Despierta a su espíritu guerrero Y creo que Sor también hará De las suyas La verdad Así que nada Gaby ya puede usar El modo armadura Eso es efectivamente Lo que quiere decir Armadura Y Sor también Me despertará Su modo armadura En plan Yo también Voy a ser un Proasso de la vida Ahí está Vale Y ahora sí que sí En plan Somos unos Proasso de la vida Tenemos a medio equipo Ya en modo armadura La verdad A este paso ¿Vale? El problema De hacer esto Tengo a Arion En modo armadura Tengo a Sor Y tengo a Gaby En modo armadura Por lo tanto Tengo en Mixi Más A Avalonik Pero no puedo Ponerle en modo armadura Porque creo que El máximo son 3 Así que Ahí estoy un poco Limitado En fin Feiy aquí Ahora está flipando En plan Oye que podemos perder Paramos el partido Vale Lo suyo Pasemos el balón A Arion Que pasa Está en modo chetado De acuerdo A Avalonik Subamos por aquí Con él De acuerdo Y Arion Que haga todo el trabajo sucio Así que nada Vamos a darle No, no, no Aquí a Arion De acuerdo Vamos a darle atrás Pasa el balón Y Arion Ahora choque de titanes Hacemos técnica Vamos a hacer Un Una brisa deslizante En principio Me habéis dicho Que obviamente Túnel tornado Es muchísimo mejor Más potencia Y demás De acuerdo Pero claro Como no la tengo chetada aún Pues me voy a fiar Obviamente Brisa deslizante De acuerdo Efectivamente Ha funcionado Ahí está Está a nivel 4 Así que nada Vamos a continuar Y ahora es Arion Contra el mundo La verdad Sinceramente Así que nada Vamos a hacer Otra brisa deslizante Por favor Ahí está Funciona contra Fein No me lo creo Madre mía Esta vez Parece que me están saliendo Las cosas Parece que me están saliendo Las cosas Vale De todas maneras Aquí a Balonic Vamos a subirle también Vale Venga va Otra brisa deslizante Madre mía Esto es Hay que hacer Lo mejor De lo mejor De lo mejor Vale De momento me está saliendo Muy bien la cosa Vale Y ahora Arion Tenemos aquí Últimos hombres Últimos hombres Ahí estamos Ahí estamos Arion Que se note chetado Que te he dado Te un leveo Y esas cosas Vale Vale Venga va Último hombre Último hombre Y podemos disparar a portería Que el tío está en modo armadura Pero no suficiente De hecho vamos a pasar el balón No No podemos pasarlo Porque sería fuera de juego No No podemos hacerlo Vale Tú te vas a ir para acá Vale Pero no podemos pasarlo el balón Porque es el último hombre Por Dios Arion Vale Tú te vas a ir para acá De todas maneras Vale Vamos a hacer técnica Vamos a hacer brisa deslizante Por favor que funcione otra vez Efectivamente Muy buena Muy buena Y qué pena Que no podamos disparar con a Balonic Pues insisto Es último hombre Y sería fuera de juego Y sería un poco Ahí Apurando hasta el último segundo Y vamos a darlo todo Tiro Vendaval Por favor Mete gol Por favor Mete gol Vamos allá Con un 307 de potencia Se ha quedado corto Diga yo Sí Yo creo que se ha quedado corto Porque baja 302 No tenemos hecho Mixi más Eh Le ha parado Le ha parado Le ha parado Obviamente De acuerdo De hecho Arion se queda sin armadura Bueno Lo bueno Ahora tenemos Obviamente A este hombre Que puede hacer invocación Podría Irnos muy Muy bien De hecho Voy a apartar Ahora mismo A todos mis hombres De acuerdo Vale Y vamos a ver No tengo ninguna técnica Para quitar el balón Ahí estamos Mood invocación Vale De hecho Ahí está Voy a hacerle con Zodiaco En modo armadura Directamente En plan Voy a hacerme el proazo De la vida Ahí está Y ahí está Apurando hasta el último segundo Ahora sí que sí Vamos a hacer Soy top poderoso Y en principio Esto sí que sí Debería ser gol Míximas Armadura Por Dios 732 de potencia Dime Y llegamos A bocajarro Casi el gol Vale O sea Esto en principio Debería ser gol Vale La otra necesita Convertirse en modo armadura Porque ya no quedan puntos de técnica Vale ¿Será suficiente? A ver A ver A ver Gol Gol Dime que sí Empatamos el partido No me lo creo No me lo creo Madre mía Bueno Pues acabamos de empatar el partido Faye Pasemos a la segunda fase Vale Esto es nuevo ¿Eh? Tengo que ponerte a prueba Para asegurarme De que puedes volver con nosotros ¿Eh? Entiendo Ya la va a liar Faye ¿Verdad? ¡Ah! Ah, ¿qué? Me va a estrellar la cabeza ¡No! Está usando un poder telequinético ¿Quieres uno de sus poderes paranormales? Eso me temo Está ejerciendo una gran presión sobre el cerebro de nuestros jugadores Si no para pronto acabará con ellos Bueno Está haciendo trampa, ¿no? Faye Para, por favor El fuego es así Si quieres que acabe todo Arion Siga, Faye Ellos no nos entienden Sabes que es así No son como nosotros Son enemigos Sois mis enemigos ¡Ah! 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 Faye, no le hagas caso ¿Eh? ¿El factor X? ¿Qué ha sido eso? Lo siento Pero no puedo dejar que tomes la salida más cobarde Faye Detente ahora mismo ¿Por qué no cierras el pico? En fin Tú sabes lo que tienes que hacer, Faye No No tienes que hacer lo que él te diga Yo no ¿Vale? O sea que el partido acaba en empate Sí o sí Bueno Al menos Hemos hecho un tiro más a puerta que ellos Hemos hecho más super técnicas Y me doy un caos de los dientes Porque encima Un 59% de posesión Frente al 41% del rival No está nada mal Vale Y además Mi experiencia que nos llevamos Arion y Gabi Sé que no hayan puertas de subir Pero bueno Al menos Bailón se ha subido de nivel ¿Vale? Pues nada Vamos a ver Quién es el misterioso benefactor Supongo En fin Misteriosamente Tiene que acabar el partido 2-2 Vamos a ver Señores y señores El partido del año No podía acabar de manera más emocionante Y con un empate en el marcado De la tercera vuelta Nada menos ¿Cómo se decidirá el desempate? Pues obviamente con un cuarto partido Faye ¿Qué te ha pasado? Y ahora que hemos empatado ¿Qué va a pasar? Eso me gustaría saber hoy Ay Vaya aburrimiento Oye Fossi ¿A mí me dices? Este resultado no nos conviene a ninguno de los dos ¿Qué te parece otro partido para desempatar? Me parece bien Genial Vamos a ir otra vuelta al Ragnarok La auténtica batalla final Esta vez podéis elegir cualquier jugador que queráis Aunque os recomiendo que escojáis a los mejores Nosotros jugaremos con el equipo del Ragnarok Así que al final saca a su mejor equipo El partido se disputará mañana El partido se disputará mañana El estadio Ragnarok Hmm Mañana se deciría todo No veo la hora Vaya Insisto Gran final, eh Sin... Sin... Vamos Si algo he aprendido hoy Es que no se puede confiar en los adultos Vale Entiendo que el Benefactor es un adulto De hecho Eso lo explicaría Porque va así como encorvado Y esas cosas Esta vez vamos a aprendernos directamente a Simeon Si, pero vamos a ganar Como lo hemos hecho antes Vale Aquí aparece el Benefactor Diciendo Hola, ¿qué tal? Soy Benefactor Vale ¿Eh? ¿Qué? Y se va Y se lleva a Faye Bueno ¿Sabremos finalmente quién es? ¿En serio? Vamos a verlo Por favor, Benefactor Sáquenos de dudas ¿Quién es usted? Bueno Y ahora conversación Entiendo Faye ¿Eh? A New Jet ¿Sí? Yo soy tu padre ¿Quién es usted? Me llamo As Ah Asley Faye Soy tu padre Lo sabía Lo sabía Ah ¿Y qué haces aquí? ¿Para qué has venido? ¿De repente te has levantado hoy Y ya has decidido que quieres ayudarme? No Es eso Me abandonaste Tenías miedo de mí Y te ladraste sin más No fue así Nunca tuve miedo de ti ¿Entonces por qué? ¿Por qué me dejaste solo en el mundo? Porque lo que temía era acabar perdiendo mi posición Y ver cómo destruían la familia que había logrado formar Si hubiera sabido lo tuyo El dorado no habría dudado en acabar contigo Dejarte era la mejor forma de protegernos a los dos ¿Cómo puedes decir eso? Pero quiero que sepas que nunca te abandoné Pensaba en ti cada momento Finalmente asumir la identidad de Benefactor X Solo para asegurarme de que estabas bien Me da igual lo que me digas ahora Es demasiado tarde No lo es Puedes dejar el New Gen Si sigues con ellos Simen y sus perversas ideas Acabarán poseyéndote Nada lo que digas Cambiará lo que pienso O lo que siento, padre Faye No seas tan testarudo No te metas, Goldie ¿Por qué siempre estás dándome la lata? Mi vida no es asunto tuyo Claro que es asunto mío Porque tú eres... Cha-cha-cha-cha-chan Eres mi hijo Me lo spoilearon, ¿vale? Esto me lo spoilearon por activo de pupasiva ¿Qué? Es verdad Volví atrás en el tiempo para buscar a tu madre cuando tenía tu edad Y la traje a nuestra época Aunque me había unido a New Gen, no sabía si podía confiar en ellos Le pedí a tu madre que cuidara de ti Pero... Eso no es... Nunca estuviste solo Los dos hemos cuidado de ti siempre ¿Vale? A la escenita de... ¡Wow! A ver... Por eso te tengo que pedir esto Espero que puedas quererme Solo quiero proteger a nuestro hijo ¿A nuestro hijo? Eso es uno muy raro Eso de casarme y tener hijos aún no está muy lejos Sí, pero algún día en un en tu futuro sucederá Tengo que proteger a Faye Sea como sea Ayúdame, por favor O sea, básicamente estás desvelando siempre información que no deberías en plan Oye, voy a ser tu marido aunque aún no me conozcas en todo tiempo y esas cosas No sé, es todo muy raro y repentino para tomar una decisión Lo sé, pero eres la única persona que conozco que puede entrar en la vida de Faye No existe peligro de que te reconozca Pero existe entre vosotros un vínculo más fuerte que nada en este mundo Sé que puedes protegerlo Te lo ruego, Faye Es un buen chico Es muy sensible como su madre Pero, ¿por qué yo? Si quiere la ayuda de su madre ¿Por qué no se la pilles a ella? ¿No es más fácil coger a alguien de tu presente? Sí, pero su madre... ¿Murió? Basta, no digas nada No quiero saberlo De acuerdo Así que... Está bien Cuéntame cómo es Faye Quiero saberlo todo, todito Así que es nuestra madre aunque aún no le haya sido Es un poco... Así... Chocante No creo... Fue la decisión más dura de su vida Piensa en todo lo que ha hecho por ti Lo dejó todo para convertirse en espía Traerme a mí aquí Pero... Ya no puedo dar marcha atrás He traicionado a mis amigos Confiaban en mí Y yo los he traicionado Si además de Hanuyen ¿A dónde voy a ir? Con nosotros ¿Qué? Pues claro ¿Por qué no ibas a poder? Siempre os he ido un equipo Desde el principio Sé que amas el fútbol No puedes negarlo Pero, Arian Nada de peros Si quieres volver con nosotros Puedes Siempre va a un sitio para ti En plan... Me da igual que me hayas dado una puñalatrapera Te pongo la otra mejilla Madre mía Guau En plan... Has disfrutado con el fútbol Igual que nosotros Vale, Arian Había olvidado que siempre he tenido amigos Amigos de verdad Así que Faye se nos une de nuevo Tiene toda la pinta, la verdad En fin Noche Ni quien pierde a un jugador Y se nos... En teoría se nos va a venir a nuestras filas Entiendo Y ahora coge la Cronostom Entrenador Evans Vuelve con Arian y los demás Le pido perdón por todo Pero me da que lo van a atrapar Muy mala idea ¿Eh? Simeon Si le das a Evans Tendrán lo que han venido a buscar Y volverán a su época No es verdad No me dejaría Si eso crees ¿Por qué no lo intentas? A ver qué pasa Lo que estamos haciendo está mal Bueno Esa es tu opinión Discrepo Lo siento Simeon Tengo que irme Quiero luchar al lado de Arian Pues que os vaya bonito Pero que sepas que esto no cambia nada Y tú sabes por qué Nos vemos en el campo Lo vas a dejar ahí sin más Y al fin Faye El pobre huérfano Se reúne con su familia El público llora Se cierra telón Ay qué bonito es todo En fin Supongo que hay muchos secretos Muchas cosas aún no contadas Pero bueno Ay Arian tengo que hacer una cosa Espérame Volveré por la noche Lo prometo Y Arian está aquí preocupado El pobre En plan Oye qué pasa Confíente y fail Vale En principio ¿Cómo estamos de stats? Vale Se nos ha curado todo Madre mía Se ha quedado A 10 míseros puntos Arian De subir de nivel ¿Qué me dices? Qué triste En fin Nos dice el modo de historia Que aquí estará Uno de los robots Vale De momento no podemos ir para allá Que salga para afuera A ver si nos encontramos con Faye Ahí está Faye Junto a la caravana Y en Azuma Faye ¿Ya has hecho lo que tenías que hacer? Sí Perdona No quería preocuparte No pasa nada No tenía ni duda De que volverías Gracias Arian Siempre has estado a mi lado Claro que sí Para eso soy tu amigo Ya lo creo ¿De verdad quieres jugar Contra Simeon? Antes estabais en el mismo bando Bueno Pero Han pasado muchas cosas Lo típico Claro que sí Estaba atrapado en un mundo de tinieblas Tengo que sacarlo de ahí ¿Quieres decir que quieres salvarlo? Supongo que sí Sí Tiene sentido En fin Aquí viene Arian El señor además Quiere veros en la sala de reuniones ¿No ves que estás interrumpiendo? ¿Ahora? ¿Ahora mismo? En fin Pues vamos Reunión secreta Bueno Fe ya ha vuelto al equipo Y aún no le ha explicado a Arian Que ha recuperado a Cruston Del entrenador Supuestamente En fin Hemos salido un poco para nada En cierto modo Pero bueno No pasa nada Volvemos otra vez para adentro Tampoco hay que recorrer mucho el escenario Vale Y entiendo que ahora la sala de reuniones Con nocturnidad y alevosía Nunca mejor dicho En fin Nos vamos por acá Y a ver que quieren decirnos Bueno En principio ya tenemos al equipo definitivo ¿No? Ya estáis todos bien Más vale que sea algo importante Estaba en medio de un sueño genial No seas cascarrabias y escucha Bueno Como sabéis Llevamos tiempo persiguiéndolo Y al final lo hemos conseguido El equipo definitivo Ya está completo Ah Ya somos ¿De verdad? Sí, par diez Y ahora que ya estáis preparados Solo os queda una cosa que hacer Salir y darle al Nigen Una buena paliza Claro que sí Para asustar al viejo espíritu del Rayman Creo que lo mejor es daros un nuevo nombre Y el equipo definitivo No tiene mucho gancho Al fin y al cabo Oh ¿Un nuevo nombre? ¿Qué tal? Los virtuosos All Stars Eh Un nuevo nombre para nuestro equipo será Chachachachachan Y lo elegimos nosotros Ah Vamos a llamarlo Como no podía ser de otra manera Vamos a llamarlo Como no podía ser de otra manera Señores A ver si aprendo a poner mayúsculas ¿Vale? Vamos a llamarlo Brody Cagada Brody Cagadas Como no podía ser de otra manera Así que mi equipo se va a llamar Brody Cagadas Que cabe con todos los caracteres Justitos Con el Stone Defenderemos con orgullo Bien Eh ¿No le da bien el nombre? ¿Hasta he hecho una Brody Cagada Poniendo el nombre de Brody Cagada? ¿Lo está diciendo en serio? Ahora se los puede ganar ¡Sí! Ahora Alguien debería darnos un discurso Para animarnos ¿No? ¿Quién? Pues obviamente Sin entrenador Evan Sí Es una pena que no esté aquí Pero ahora se acuerda Faye Bueno Eso no es del todo cierto Tengo aquí su piedra Así que nada Ragnarok Ronda adicional Madre mía Va a ser muy intenso El próximo episodio Muy muy intenso En fin Música épica de fondo Es la hora Arion Vamos Sí ¿Cómo hemos acabado en este lío? Es tan difícil de creer Pero hemos llegado hasta aquí Y ahora solo queda un poquito más Nos trata solo el fútbol Vamos a salvar el mundo ¡Qué emoción, parcial! Estoy muy nervioso Como un volcán ¡Bum! Nos mostraremos lo que nos valemos Sabía que dirías eso Todos vosotros Allá vamos Más que nunca Hoy no podemos perder Arion Aquí viene Faye En plan Me uno a vosotros Y mira que viene ¡Guau! ¡Tan-tan-tan-tan-tan-tan-tan! ¡Oh, sí! ¡El entrenador! ¡Dios! Hola, ¿qué tal? ¡Tenado de Evans! ¡Tenado de Evans! ¡Madre mía! Ya tenemos portada del episodio Oh, mi capitán, mi gran capitán, ¿no? Tiene toda la pinta Madre mía ¿Podré más? Bienvenido de nuevo Eh, qué feliz soy Madre mía Bueno, pues tenemos aquí ya por fin al entrenador Evans ¿Qué os pasa? Ni que estoy habiendo un fantasma Juega como sabéis y todo os saldrá bien, ¿verdad, Ariel? ¿Qué contento estoy? Es como si el equipo estuviera en competo de nuevo Pero, ¿cómo ha vuelto? Ah, sí, no habréis preocupado, chicos Fade me ha ayudado Él les quitó la piedra, lo estaba encerrado de Simeon y los suyos ¿Pero cómo has dejado de ser piedra? Esa es la pregunta del millón Hombre, ¿estaba tardando en aparecer aquí en Cryptis? Le volví a una persona encerrada en una cronostone A su estado de terror es coser y cantar Deja de parecerse así, que me va a dar algo Anoche le pillé a un señor Cryptis Que le volví al entrenador en su estado normal Pues no sabía si estaría de vuelta a tiempo para hoy Así que no dije nada para no daros falsas esperanzas Pero eso es lo que tenías que hacer ayer Hmm, entonces si le vas, también puede volver a la normalidad ¿Yo? Así estoy verdaderamente, gracias Cuando termine el partido, ya volveré a mi viejo y repito ser Bueno, si eso quiere... En fin Entonces, ¿nos va a entrenar usted hoy? Claro Ricardo, hoy abandonados en esta ocasión ¿La verdad? ¡Bien! Todo esto está saliendo perfecto Justo a tiempo para la batalla final Vamos entonces equipo, vamos a jugar al fútbol Sí, y la preparamos el último partido Buena suerte chicos Bueno señores El último partido lo tenemos a puertas Pero eso será en el próximo episodio Espero que os haya gustado el vídeo Me gusta, si te ha gustado, suscribiros, comentar esas cosas Que gracias nos agradece Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!